Son las 4 de la mañana ¡Arriba mi público! ¡Mira que tengo un dolor! ¡Es la fuerza del licor que pago después de verlo! ¡Voy conmigo! Son las 4 de la mañana ¡Mira que tengo un dolor! ¡Arriba mi Venezuela! ¡Mira que tengo un dolor perro! ¡Esto es el padre panquero! ¡Cervezo que siento a ellos! ¡Que me da la vida que quiero! ¡No se preocupa por planta! ¡Que lo que pago es! ¡Inferio! ¡Que yo no tengo un sencure! ¡Sigo que tengo un dinero! ¡Que me pagaré tres meses! ¡Una mamá, dinero! ¡Otra para que me escuchen! ¡Y la otra forma sonrisa! ¡En serio! ¡A las muistas que se van a pegar! ¡No quiero, uicichinco! ¡Mi novia va a jugar!